Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada y Escudo, continuamos la aventura, tenemos 4 medallas, en el anterior capítulo hemos caído contra Sally, esa entrenadora que es anciana y que bueno pues nos ha pegado un repaso, nos ha faltado un puntito para ganar y eso que vamos a hacer, vamos a entrar un poquito más a nuestros Pokémon porque encima es que me he quedado sin nada, sin pociones ni nada, voy a revivir, entonces vamos a comprar la primera super poción, vamos a poner 12, sí, hiper poción voy a llevar 3, revivir vamos a llevarnos también 10, y ya está, y con eso nos quedamos, siempre compro lo mismo, no he comprado nada de antídotos ni cosas de estas, vamos al bosque, vamos a entrar a luchar con unos cuantos entrenadores de por aquí y supongo que serán suficientes como para que, conseguir ese puntito que nos falta contra Sally y bueno si de paso cogemos algún objeto de nuevo pues eso lo llevamos, por ejemplo este, 2 equipar opciones, que mira nos hubieran ido muy bien hay algo, pero no podemos subir por ahí mira esta quiere, tiene nada de pelea vamos a pelear con ella va para el suelo bueno, no se me ha hecho que el nivel 36, pero ri, ri adumpter y ya, nivel 40 5 rayos, bajo ha hecho que aguanta uff, 1 por 1 herida voy a sudar el 37 cambio, 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 cambio eh salga de Voltour que está, está vamos lleva 3 capítulos Voltour que se salen ya había pensado quitarlo del equipo pero a no se que va a dejar un Pikachu a no se que va a dejar un Pikachu chuto tiene salido del equipo lo dejamos paralizado, si si, no se puede mover ay quietecito o sea, chispa uff estás paralizado y te hace moverte y te hace moverte ahora ya está, fuera muy bien ha hecho que ha quedado tocado por lo que vamos a quitarlo de la primera posición y ahí vamos a subir No, 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 no. No, 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 no. Esto sí que Riva ya usa los cargos de golpe. Pero casualmente cuando sale, sale. Nuestro capitán no sirve para nada, no da ningún daño a los nuestros. Ah, no puedo usar el mismo ataque dos veces. Y este sí, que lo he dicho antes. Vale, si lo alternamos sí lo podemos hacer. No, no, no. Nuestro capitán no. No, no hay nada. Detección. No quiero esos ataques en mi equipo. Un poco brillante Y de vuelta Un poco arriba de esa aquí, ¿no? Tengo que salir mucha de nivel aquí, ¿eh? Mataza, vieja Te he usado por disco Algo está frágil, jodido, paralizado Y vencido Hace un ataque Arumaterapia Vamos a poner Oh Una vez Bueno, vamos a la ciudad A ver si hay alguien que quiera pelear Y que subimos algo de nivel aquí Porque ¿De acuerdo? No sé Ahí está Vamos a ver si hay alguien que quiera pelear No sé ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres Frank? ¿Quieres Frank? ¿Puedo tener esta casa? Sí, tienes una carta para mí. ¡Es verdad! Pedir una carta en un pueblo. Me parece que fue en el pueblo del... Me resulta que tiene una gran enfermedad. Cuando nos peleamos y dejamos de hablarnos. Un poco tiempo me mudé aquí. Y desde entonces no la he vuelto a ver. Y me voy a quitarle esta Paula. Como una rosa. ¡Qué alegría me das! Tomo un regalo para haberme hecho a remover aquellos buenos tiempos. Falla una elección. ¿Con quién está hablando? ¿Eh? ¿Serán grandes? ¿Serán grandes? No. 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 Ahora vamos a ver los complementos que llevan los Pokémon, para descansar y vamos otra vez que a pelear con otra salida, a ver si esta vez va más rapidito el tema y lo seguimos por su objetivo a ver, vamos a ver esto ¿Para qué van? Objetos Un piso no tiene ninguno saciado Objetos clave Objetos clave ¿Piedra fuego? Si lo damos a Bullpix, revolucionamos Vale, vale, vamos a ver lo de los niveles y todas estas tonterías Que era un energético que aumenta ligeramente los puntos de experiencia de un Pokémon Que era un energético que aumenta los puntos de experiencia de un Pokémon No, vale, vamos a ver lo de los efectos de aquí de que se colocan los pies del Pokémon No, si lo llevan el Pokémon, el Pokémon Vale, no, esta no ¿Qué pasa? 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 a ella Bueno, lo leímos en el anterior capítulo No lo paso Venga, vamos Por la quinta medalla Y ahora es eficaz esto Oh No hace nada Ahí es macho Fuerza Y ya empezamos mal Es generado Yo te hemos dejado con uno de vida Espérate Mira, ahora con la del veneno Pior que antes, tío ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo, fallao, seguro que cae, vamos perdiendo eh Manten, el trío es el puente Se ha aguantado el ataque Se ha aguantado, creo Gana, chico Y el trío ha volto, ¿no? Gana, chispa Sala la paz No iguales Para la capilla de ataque, pero va bien a nosotros Y nos falta ese puntito Vale, nos queda uno No es pedazo Vamos a agarrar el pájaro Ya nada grande Hay que aguantar con este ahora Vamos a ver si aguanto el ataque Vamos a ver si aguanto el ataque Si aguanto el ataque Si aguanto el ataque Se aguanto el ataque ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 y 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